...medios, que el padre, el padre biológico de Etel Pozo ha aparecido. Ha aparecido y hay un diario chicha que le ha dado tribuna, un diario donde después todos han rebotado. Este es un diario chicha que se llama El Bono, un diario de esos que aparecen en circunstancias políticas como la que vivimos. Ya, ha reaparecido y grita, dice que no lo abandonen. Dice, yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo, tengo un tumor, no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado de Etel y de su mamá, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer y yo creo que la ley me ampara, dice este señor desconocido para todos nosotros. Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o quería hablar conmigo. Dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme, cosas interesantes. Decían, quiero hablar con ella porque tengo cosas muy interesantes que le van a interesar a Magali. Yo le quiero decir desde acá que con Gisela Valcarcel podré tener todas las diferencias del caso. En una época habremos sido enemigas terribles donde nos sacábamos todos los trapos sucios y nos hacíamos una guerra en verdad fangosa. Pero esas épocas de la televisión ya pasaron, hemos evolucionado creo. Acá ya no estamos para darle cabida a gente que viene a aprovecharse de las enemistades en la televisión para revivir capítulos que no tienen, no vienen a caso. A mí me parece que Etel Pozo ha sido una chica que se ha criado bajo la batuta de la madre. Una madre soltera que trabajó duro y parejo para mantener a su hija y sacarla adelante ayudada de su madre y de sus hermanas. Entonces, un padre que solamente fue un proveedor de una, digamos, el padre biológico, el que aportó solo una parte para que esta criatura pudiera venir al mundo y que luego, después de firmarle nunca más a la ayudó, nunca fue un padre presente, para mí no es padre. Es solo culpa de la biología. O sea, un padre biológico no se le puede llamar padre. Quien no te crió no es tu padre. Quien no te dio, quien no estuvo contigo en tus noches de enfermedad, quien no estuvo ayudándote en tareas del colegio, quien tuvo que salir a ver cómo conseguía un poco de leche, algo de pollo, algo de carne para que comieras, quien tenía que matarse para darte tu educación. Si no fue ese hombre antes, yo no sé con qué cara este señor viene a exigir a los medios su presencia. Y me parece, un hombre que abandonó a su hija, bebe, que no le dio el soporte emocional y económico desde una niña, ahora aparecer cuando su hija es una chica lograda, cuando tiene recursos económicos, cuando no necesita de nadie que la mantenga, viene ahora a pedir ayuda y está dispuesto a aparecer en cualquier programa de televisión para decir cualquier pachotada con tal de fastidiar a su hija y a la madre de su hija. Y yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los irresponsables, detesto a la gente que no se hace cargo de sus acciones. Estamos llenos en este país de padres irresponsables. Todos los días los vemos. Ahora que él se sienta enfermo y que exija, porque exige como si se lo mereciera, la ayuda de su hija y de la madre de su hija, no me parece justo. Si ellos por lástima o compasión quieren darle algo de ayuda, lo harán. Pero él no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo haga. No necesita usar a los medios y presionarlas de esa manera. Eso habla de la catadura moral de este hombre. Yo no me voy a prestar para eso y nosotros lo hemos choteado en todos los idiomas. Y eso que a una de mis reporteras le ofrecieron que este señor estaba dispuesto a llorar, estaba dispuesto a irse a parar a Pachacamac, estaba dispuesto a irse a parar donde la hija estaba para hacer su show. Nosotros no nos vamos a prestar para eso. La enemistad televisiva tiene un límite y eso no lo voy a pasar. Creo que Gisela Balcarce tiene un mérito al haber criado a su hija sola. Yo no soy quien para criticárselo, no soy quien para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias. Nunca será mi amiga. Sin embargo, respeto lo que hizo por su hija. La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste como anima, es otra cosa diferente. Pero es una chica de bien, profesional, madre de sus hijos, que se gana la vida decentemente y que no va a venir ahora al inaprovechador a decir, si no me das plata salgo en medios y hablo todo. No, eso es chantaje, vil chantaje. Así que yo no voy a hacerme eco de este señor. Y de verdad, yo espero que nadie en la televisión lo haga. Eso es ser decente.